Si hablábamos de formas de viajar, hemos conocido también proyectos emprendedores, una forma de viajar también y de conocer nuevas culturas, también hacer nuevos amigos, es el programa de intercambio Erasmus. Con nosotros tenemos a Jorge y a Elena, sois la presidenta y miembro también de la ESN Valencia. La ESN, para quien no lo sepa, yo lo hablo así como si todo el mundo lo supiera, es la asociación que se encarga de recibir, también de hacer actividades con todos esos estudiantes, que vienen aquí a pasar un curso en Valencia. Contadnos, Valencia es una de las ciudades preferidas para venir a estudiar, ¿cómo es vuestro trato diario con ellos? Pues sí, además de ser la primera ciudad la que más Erasmus recibe, por clima, por la cultura, por todo lo que conocen, es la número uno. La ciudad de Erasmus, podríamos decir. La capital Erasmus, podríamos decir incluso. Y sí, aquí nosotros o hemos hecho el Erasmus o a través de compañeros hemos querido continuar o conocer el mundo Erasmus y lo que hacemos es recibirles, enseñarles nuestra cultura, nuestra sociedad un poco y participar con ellos en todos los ámbitos. Hacéis muchas actividades, ¿verdad Elena? Sí, tenemos actividades de todo tipo, desde actividades culturales, sociales, actividades con otras asociaciones con las que los Erasmus dejan su huella en Valencia, también tenemos viajes, eventos nacionales como el que hemos tenido este fin de semana. 1.500 estudiantes de todo el mundo, pero que estudian en universidades de España, eso se celebra cada año en una ciudad y este año ha tocado Valencia, ¿cómo fue? Fue el pasado fin de semana, ¿verdad? Fue genial, la verdad es que superó todas las expectativas, además nos hizo un tiempo ideal y perfecto que caracteriza Valencia, cuando hacemos de hecho los City Tours, enseñamos la ciudad, decimos que Valencia tiene 340 días al sol y por suerte estos días también fueron soleados a pesar de que era octubre y podía caer lluvias y los Erasmus encantadísimos, enamorados de la ciudad y con un sabor muy muy bueno. Pues no solo están enamorados de esta ciudad, los Erasmus, porque Pilar Aguado, bienvenida, se incorpora a esta tertulia, Pilar estudia en el norte de España y antes le preguntaba, oye Pilar, ¿tú qué es lo que más echas de menos de Valencia? Y Pilar, era contundente, Pilar. El sol, el sol y el mar, pero vamos, o sea, yo vengo a Valencia un fin de semana y lo primero que hago es ir a la playa, aunque sea enero me da igual. Llegaba y me decía, oye, qué calor hace aquí, ¿no? Hombre, yo llevo toda la semana en Pamplona a 12 grados, llego aquí y es un gusto. Y eso también es lo que, ese calor, también el calor de la gente, ¿no? Eso es lo que, ¿qué es lo que os dicen los estudiantes? Bueno, nosotros, al igual que ellos, pertenecemos a la generación Erasmus, que llamamos nosotros, somos todos, pese a que hayamos hecho el Erasmus en otros años, por ejemplo, Jorge hace ya varios años, yo lo hice el año pasado. ¿Dónde habéis estado? Simple curiosidad, ¿eh? Yo en Marsella, en Francia. Y yo en Tonsberg, en Noruega. Anda, pues ahí el calor... No, ahí nada. Pero bueno, al final somos igual que ellos y estamos con ellos para ayudarles, somos estudiantes, voluntarios y ellos lo saben y nada, los acompañamos en su estancia, intentando que sea mejor y que disfruten de la experiencia multicultural. Hay mucha gente, yo también he hecho Erasmus, estuve en Italia, y hay mucha gente que no entiende que el Erasmus realmente sí que se estudia, o sea, la gente se piensa, no, es que te vas de Erasmus, te vas de fiesta. Sí, o sea, sí. Hay mucha fiesta porque la SN, por ejemplo, a nosotros nos llevaba, vamos. Pero yo, como he estudiado en Italia, de verdad, ¿eh? Que no he estudiado aquí. En Italia, pues a mí siempre han dicho que Italia es la fácil. Anda, claro. De todas. Pues no sé cuál irías tú. Siempre se ha dicho eso de que Italia es la que todo el mundo elige, porque es la que más... No, 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 no. De hecho, yo tenía libros, o sea, igual que los italianos, libros así, y estudiaba, claro, en Italia no entiéndelo, sí, sí, y en los exámenes orales, o sea, eso era otro. Pero yo tengo casos de Italia, de gente que, de Erasmus española, es que en Italia decían, no, esta signatura no la aprobaban por hacer un trabajo, y en español, porque el profesor no se molestaba ni en que le hiciéramos en Italia. A mi hermana le está pasando ahora, mi hermana está en Oporto, y le está pasando ahora que, claro, todas las clases son en portugués, tiene que estudiar Derecho en portugués, que dice, no me entero de nada, pero es que o me examino o suspendo, claro, tengo que sentarme a estudiar las leyes de aquí, que le dan igual, sinceramente, pero al final es otra parte del Erasmus. Está muy guay, porque por una parte tienes ese apoyo siempre constante de la SN, que la verdad es que están para todos, y tú te vas fuera, y obviamente haces a muchos amigos, pero siempre buscas como ese cobijo que te da tu familia, que al final son ellos. Sí, al final la dificultad que tiene el irte fuera, pues SN te lo pone mucho más fácil, te ayuda, y es lo que dices, que a lo mejor solo se ve que es la fiesta, el Erasmus, SN es como un iceberg, ves la punta, pero abajo está lleno de actividades culturales, sociales, de salud, que nos preocupamos también por el medioambiente, y estamos comprometidos también con la parte local, y es muy importante transmitirlo, entonces, pues bueno, SN te ayuda en la parte de los estudios, y sobre todo a conocer el ámbito local de donde vas. En el ámbito local, por ejemplo, otro de los temas, entiendo, que influyen a la hora, o los factores que influyen a la hora de elegir un destino, será también la gastronomía, ya no solo, por ejemplo, aquí en Valencia, pues la cocina mediterránea es maravillosa, pero también buscamos al final el precio, porque los Erasmus, pues, vamos un poquito, vamos, como si yo fuera Erasmus, cortitos de dinero, pues si os parece, vamos a conocer una pizzería que estuvieron en plato hace nada, y ahora hemos ido hacia su local, se llaman Del Poble, pasta y pizza, vamos a conocerlos. Yo quise pedir una pizza a domicilio, y llamé, creo que fueron cuatro o cinco veces diferentes, y me decían que el pedido mínimo era 18, 20 euros, yo veo un nicho de mercado aquí, y así fue pensado y hecho, buscamos un garaje justo enfrente de la iglesia, de hecho, nuestro logo es la iglesia del Real, y cogimos un garaje pequeñito, de unos 60 metros cuadrados, y lo hicimos en una pizzería. Tenemos nuestro propio obrador, donde precocinamos, siempre al horno de leña, precocinamos la masa, una vez traemos la masa precocinada, la llenamos, le ponemos la mozzarella, como ves, todo ingrediente de primera calidad, la verdura, la carne y todo, la metemos al horno a 300 grados aproximadamente, tiene que estar el suelo, y aproximadamente en 40-45 segundos sale la pizza. Una de las pizzas que más sale, siempre lo digo, pero es la de miel, es a la miel, otras como la mallorquina, con sobrasada de mallorca, cebolla caramelizada, también está pegando mucho, trabajamos con Deliveron exclusiva, de hecho, vamos a Madrid de su mano, que ya lo dije el otro día, y trabajamos prácticamente, puedes pedir todas las pizzas, ahora mismo, entre Blasco Ibáñez y Bení Maclet, y Albal, y ahora abrimos en Torrent, prácticamente cubrimos todo Valencia, para que todo el mundo pueda degustar su pizza en casa. Pues nada, gracias Isa y Rubén por acercarnos un poquito más a este lado, también económico, porque comentábamos que tienen también tarifas, así que lo podéis comentar a vuestros chicos Erasmus, ¿cuántos son? ¿Lo sabéis? Sí, bueno, en Valencia tenemos más de 5.000 estudiantes Erasmus, pero concretamente en la Universidad de Valencia habrá sobre entre 2.000, 2.500 o así. Impresiona esa cifra, cuando te vienen todos. Sí, bueno, normalmente hay gente que llega a todas las actividades, evidentemente muchos hacen su Erasmus de una forma diferente, pero sí, al final la intención es tener el máximo alcance, que puedan conocernos, que puedan conocer obviamente la sociedad valenciana, y esa es nuestra motivación, hacerse lo más fácil. Hacer que justo, al contrario de lo que decíamos antes, que hacer que el Erasmus sea mucho más que simplemente salir de fiesta. Claro, es que es verdad, es que la fiesta sí, pero no hace falta irte de Erasmus para ir de fiesta. Exacto. Puedes vivir en Valencia y hacer lo mismo que hacen ellos al final, es ir un poquito más, que conozcan esa cultura y que se queden con eso. ¿Qué es lo que más les gusta, aparte del clima, cuando se van? ¿Cómo es también eso que os dicen, esas frases, no se quieren ir, entiendo? Bueno, hay una frase que es, no se trata de un año de tu vida, sino tu vida en un año, esa frase es celebrar. Y Erasmus una vez, Erasmus siempre, ¿verdad? Eso es, eso es. Y esas son, y sobre todo el recuerdo, y gente que va pasando los años, vuelven a Valencia, te llaman, siguen en contacto contigo, luego tienes la oportunidad de ir a visitarles y te tratan, vamos, como un familiar, te reciben, te enseñan todo, y encima no te cuesta nada por el trato que tú les has dado aquí. Qué importante es encontrar esa parte también, ¿no? No solo es la ciudad y ya está, sino lo que tú has dicho también. Tienes tantas casas luego de eso, que si tienes que ir a todos los sitios, ¿qué os parece esa forma también de viajar y de visitar las ciudades? Muy positiva. Yo no he hecho Erasmus, hice SICUE. Yo tampoco he hecho Erasmus. Yo tampoco hice. Y me fui a Galicia, y aunque es el mismo país, el clima y todo cambia, y estaba dentro del grupo Erasmus que había ahí. Yo era una Erasmus más. Y la verdad es que se agradecen todos los viajes, todo lo que familiarice un poco, que cuando estás fuera de casa necesitas mucho cariño, mucho más que cuando estás en tu casa. Entonces lo veo súper positivo y Valencia es lo que hemos comentado. Valencia no sé cuántos Erasmus tienen. ¿Qué nacionalidad se repite más? En general tenemos sobre todo italianos, franceses, y alemanes, pero bueno, tenemos gente ya que se va expandiendo. ¿Y se salen los miércoles? ¿O eso ya se...? Se salen todos los días. En un Erasmus se sale de lunes a sábado. Había fama de que el miércoles... El domingo se descansa. Ah, vale, vale. Yo cuando estudiaba, que también estudié hace tiempo, siempre te decían, el miércoles es el día especial para los Erasmus. Son todos los días, de verdad. De lunes a sábado y se descansa el domingo, es así. Y a veces tampoco, es verdad. Gracias, chicos, por acercarnos a este mundo Erasmus. A ver si algún día nos vamos con vosotros también a alguna actividad más erudica. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por estar una semana más. Gracias, Laura, por unirte. A vosotros. Ya sabes, cuando quieras vuelves. Pilar, cuando no estés en el norte, vengas a tu querida Valencia, ven a visitarnos. Ya sabes que siempre venir a casa es un placer. Y a ustedes, gracias también por estar al otro lado una semana más. Y no les fallamos, así que descansen esta semana. Así que no se libran y trabajan todos los días de la semana. Esta semana han tenido puente, pero ya la que viene no. Hasta el domingo que viene. Adiós. 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 Adiós.